El día de hoy me encontraba navegando en YouTube en busca de contenido y un juego NFT muy reciente para ustedes y haciendo una búsqueda exhaustiva me encontré con este juego llamado Project Xeno. Es un juego asiático al parecer muy popular por todas las campañas que tienen, con personas muy famosas y me pareció buena idea traerlo al canal que de hecho si buscan en la App Store y en la Google Play sí que lo van a poder encontrar disponible. Estaremos hablando acerca de lo que tenemos que hacer si es que quisiéramos comenzar a ganar tokens en este juego. Sin nada más que decir los dejo directamente con el video. Asegúrate de estar suscrito. Lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla son algunas imágenes de cómo es que va a lucir este juego o algunos vistazos, te estaré dejando esto mientras hablamos un poco acerca del juego y enseguida nos estaremos pasando a la página web. Project Xeno es un juego de blockchain operado por Epoch Factory y desarrollado por Cross, una empresa japonesa que cotiza en bolsa. El juego NFT de batallas tácticas en toda regla combina GameFi, esports y diversión. Project Xeno ya está disponible en todo el mundo y lo vamos a poder encontrar en teléfonos inteligentes y para PC. Que de hecho eso lo puedo confirmar porque justo antes de grabar este video lo busqué en la App Store y sí que lo encontré. Project Xeno es un juego de acceso gratuito lo que significa que los usuarios que no posean NFT también pueden utilizarlo y jugar en el mismo. Además de que admite compras dentro del mismo juego lo que significa que los usuarios pueden jugar exactamente igual que los poseedores de NFT. Y es que la única diferencia de los poseedores de NFT es la presencia o ausencia de la función de ganar. Fuera de esto no existirán discrepancias en la fuerza de los personajes lo que permite jugar a Project Xeno a gusto. Así como cualquier otro juego social. Y bueno como estamos hablando acerca de un juego NFT los tokens no podrían faltar. En esta ocasión contamos o tenemos a la moneda GXE. GXE es un token que será distribuido en Project Xeno. Es importante saber y le da bastante valor a este mismo que cotizará en exchanges bastante importantes. Por ejemplo tenemos a Mexe Global, el Bank, Bittrex Global y Gate.io. Si eres usuario de criptomonedas y todo este mundo entonces te resultará familiar. En mi opinión esto hace de GXE un token realmente sólido. Porque recordemos que para poder entrar a algunos de esos exchanges es muy riguroso el proceso. Por lo tanto creo que está muy bien. Obviamente eso no es una recomendación de compra. Ahora pasemos a hablar acerca del tema de las batallas y de la jugabilidad. En las partidas los jugadores podremos establecer cartas de habilidad y luchar. Podremos desarrollar estrategias para elegir la clase de nuestro Xeno. Que más tarde estaremos utilizando en estas batallas al enfrentarnos contra otros jugadores. Hablando un poco acerca de los personajes como su nombre lo dice en el juego se van a llamar Xenos. Xeno básicamente es un NFT que viene de serie. Este contará con la capacidad de ganar tokens. Vamos a poder ganar este token del que ya habíamos hablado ganando batallas. Y podremos encontrar 6 clases de Xenos que se generan en NFT. Y además de cada uno de estos personajes se les estarán asignando aleatoriamente dos habilidades pasivas y un movimiento especial. Ya estaremos hablando acerca de todo esto y más en la página web. Sin nada más que decir vámonos para allá. Antes de seguir con este video me gustaría que le mandáramos nuestro apoyo a nuestro amigo y compañero. Bitcoin y criptomonedas Roman Villalba. Seguramente si estás en este nicho de juegos NFT lo conozcas. Y es que hace poco le eliminaron su canal de 9000 suscriptores. Entonces me gustaría que vayamos a apoyarlo todos. Yo ya me suscribí. En este canal podrás encontrar juegos NFT y actualizaciones de este juego por ejemplo de Hemley. Nos estará compartiendo sus estrategias. Así que continuamos viendo el video. Así que ya nos encontramos en la página oficial de Project Xeno. La verdad es que se me hace bastante bien lograda. Como puedes ver tenemos el trailer de este proyecto de fondo. Se ve algo gorroso obviamente por mi conexión a internet. Pero esto ya lo vieron en la introducción de este video. Así que no hay problema. Algo importante que podemos ver aquí son las plataformas en las que vamos a poder encontrar al proyecto. Actualmente ya lo podremos descargar en la App Store. Y me parece que también en la Google Play. De hecho esto lo acabo de revisar en mi celular. Como pueden ver ya se encuentra disponible en la App Store. En mi opinión es bueno esto porque recordemos que para que un juego o una aplicación se publique en la App Store. Tiene que pasar por muchos procesos. Entonces sí vamos a darle el punto bueno por esta parte. Otra cosa importante que tenemos que saber de este proyecto. Y que lo hace muy sólido. Es que están haciendo colaboraciones con personas muy famosas. Es específicamente en la parte de Asia. Y de hecho tienen a varios influencers contratados como embajadores. Y como ya lo habíamos visto hace unos momentos. El juego es completamente a free to play. Pero eso no significa que podremos ganar tokens. Porque para que nosotros podamos desbloquear esta función de el play to earn. Necesitaremos de un NFT o uno de sus personajes llamado Zenos. Pero bueno ahora sí pasemos a hablar del tema de la jugabilidad. Y de todo lo que tenemos que saber si es que vamos a comenzar a jugar a Project Zeno. Me gusta bastante que podemos encontrar al juego resumido en bastantes pocas palabras. Y Zenos dice. Project Zeno es un juego PvP Web 3 con elementos de Game File. Los jugadores podrán luchar utilizando personajes NFTs únicos. Y ganar el token UT. El token de utilidad. Que me parece que en la introducción de este video hablamos acerca de otro token. Entonces contamos con una economía dual. En donde de igual manera podemos encontrar al UT. Con este token se nos estará premiendo al ganar estas batallas. Y hablando un poco acerca de las utilidades de esta moneda. Se nos dice que gracias a este podremos mejorar a nuestros personajes NFTs. Y que gracias a estas monedas es que podremos desbloquear nuevos personajes. Aquí tenemos un punto muy importante. Que me parece que es obvio para muchos. Y es que estos personajes al ser NFTs los vamos a poder intercambiar. Es decir vender o comprar en el mercado integrado de la aplicación. De hecho no lo había visto. Pero justo aquí tenemos los dos tokens que podemos encontrar en el juego. La moneda GXE y la moneda UT. Que ambas las vamos a poder ganar jugando. Algo importante que tenemos que saber de estas monedas. Es que contarán con un sistema de quema. Diariamente como se nos comenta aquí. Se estarán quemando tokens UT. Si no sabes que es quema. Básicamente es que estarán sacando tokens de circulación. Con la finalidad de que el precio se estabilice. Hay que tomar en cuenta todo este concepto de la oferta y demanda. Por lo tanto si son menos tokens. Entonces el valor se estabilizará. O en algunos casos subirá. Que bueno justo aquí se nos especifica lo que acabo de mencionar. Proporcionamos un suministro estable de las tasas de UT. Y proporcionamos un ciclo en el que pueden preservar los activos de los usuarios existentes. Ahora pasemos a hablar acerca de los personajes o de los protagonistas del título. Recordemos que estos personajes estarán divididos en 6 clases. Tenemos a los interruptor automático. Está raro el nombre. Supongo que es por la traducción. También tenemos a los guardianes. Samurai. Psíquico. Ninja. Y también tenemos a los luchadores. Incluso aquí se nos comenta un poco acerca de las ventajas. Y de las características de cada uno de ellos. En este caso vamos a revisar al ninja. Ya que es el que más me llamó la atención. Por ejemplo tenemos que el ninja tiene el SP de más alto entre todas las clases. Y a su vez este puede actuar con más rapidez que cualquier otra clase. En otras palabras las ventajas de estos personajes o de estos ninjas. Será en pocas palabras la agilidad. Y ya para terminar vamos a hablar acerca de los tokens. Fíjense que esto es de suma importancia y tenemos información que tenemos que saber. Respecto a la moneda de GXC. Tenemos que saber que contaremos con un suministro total limitado. El número es limitado porque solamente existirán 6 mil millones. Y la moneda de utilidad que tenemos es la moneda o token UT. Esta actualmente no ha salido. Pero lo que sí tenemos que saber de esta moneda es que cuenta con un suministro ilimitado. Por lo tanto supongo que esta moneda vendrá con muchísimos ceros. Entonces como ya lo habíamos visto si OC en esta moneda necesitaremos un sistema de quema. Que sí que existe entonces esto va a dar estabilidad a UT. Pero bueno esto ha sido de mi parte respecto a este gran proyecto llamado Project Xeno. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal. Realmente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decir nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.